Noqueó a Vivol, David Benavides revela que venció a Dimitri Vivol en varios sparrings Hola que tal Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Ay 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 Pues hace unos días David Benavides Ojo salió a romper el silencio para revelar que de no acordar una pelea contra Saúl El Canelo Álvarez David Morrell Jr. o algún 168 dentro de la élite del boxeo este año que si Pues subiría de una vez por todas de división a las 175 libras mis amigos Poniendo así además como su objetivo principal en la subida de peso nada más y nada menos que a Vivol Como ven Pero pues este no es el tema de este video ni tampoco lo más polémico del mismo porque lo más polémico vino después al darnos cuenta a todos y poder leer entre líneas lo que David Benavides dijo sobre una pelea contra Dimitri Vivol a quien ojo Como saben prometió vencer y noquear a Vivol porque ya había hecho un sparring con él y ahí lo había vencido Que opinan por lo que si tú quieres saber a fondo todo acerca de esto pues mi amigo no te despegues de este podcast y video porque esto fue lo que David Benavides declaró al respecto Definitivamente sería una tarea difícil pelear contra Vivol pero me gustaría subir y verlo en las 175 libras si no arreglo una pelea pronto en las 168 Dijo primero el bandera roja y ojo mis amigos aquí viene lo polémico sé que puedo vencerlo y sé que puedo hasta noquear a Vivol lo sé porque practiqué ya mucho con Dimitri Vivol y sé que es lo que sucede cuando lo tienes a él enfrente en un ring Como ven que opinan al respecto mis amigos pues si no hace falta ser unos genios para ver y deducir mis amigos lo que David Benavides quiso decir al declarar esto Y es que el bandera roja prácticamente nos revela que él fue mejor en los sparrings donde ambos boxeadores practicaron y compartieron golpes Además también David Benavides dice que conoce a Dimitri Vivol y que además por todos estos sparrings y prácticas que tuvieron no solo puede vencerlo sino que también puede hasta noquearlo Cosas que asegura porque David Benavides ya compartió el ring con Dimitri Vivol varias veces que tal Y yo simplemente les pregunto de verdad ustedes creen que David Benavides haya vencido a Dimitri Vivol en alguno de esos sparrings Y es que para finalizar les digo recuerden lo que le pasó al zurdo por decir algo como esto Nos vemos en la próxima adiós